Señores, la noticia de que se acabó la relación de Belinda, que no oiga esta noticia a Cesar Ébora porque se muere. Belinda terminó con Mario Dom y tiene a miles de fanáticos de ambas figuras consternadísimos por esto. ¿Y qué fue lo que pasó, Enrique? Bueno, resulta ser que esta relación entre ambos duró poco tiempo, relación de Belinda con el dragón. Vamos a ver, porque por fin ella abrió la boca y está hablando de esta relación que duró muy poco tiempo. Vamos a escucharla. En el amor, pues imagínate, rodeada de tanto amor. Ay, esperábamos que era sábado en el concierto de Cesar. Bueno, pero bueno, gracias, gracias. Ahí lo estuvieron apoyando mucho. Gracias. ¿Será que habrá dejado a Mario Dom debido a que tenía el mismo estilo de pelo que tiene Raúl? ¿Qué sincera? ¿Cómo fue? No puedes hablar de estilos de pelo cuando se trata de mí porque aquí no hay pelo, entonces no hay estilo. Pero él también está un poco. Regresan a Belinda. Enrique, espera, Enrique, disculpa, disculpando el pelo de Raúl García. Quiero que me hable mucho más de lo que dice Belinda y que definitivamente ya terminó con Mario. Pero no tanto el pelo, sino la falta de pelo porque se ven más los cuernos como se están pegando debido a la falta de pelo. Gracias por seguir abogando. De una forma diferente. Oye, todo esto se reveló a través de su cuenta de Twitter. Es lo interesante. Como siempre. Ella empezó a hablar con su amiga acerca de que la relación se había acabado con el dragón. Con su amiga Monserrat porque ahí vivimos muy, muy amistosa a Belinda con la prensa, cosa que me extrañó. ¿Tú sabes lo que me parece a mí? Que esta muchacha, que yo insisto, es una de las más bellas de México, es tremenda, intérprete, ya se vende ya como compositora. Lo que nos quiso hacer saber es que, como siempre, no tiene nada que decir porque nos dice que está feliz, que el amor es bello, pero no nos dice con palabras claras que terminó con el compositor Mario Dom. Bueno, pero indirectamente lo está diciendo, Carolina, porque fíjate, está diciendo, bueno, que con esto de que no tengo suerte en el amor, yo soy compositora y voy a tener muchísimas más temas para poder componer. Y es claro que sí terminó, que no lo está pasando bien. Y según la razón fundamental por la que terminaron es que Belinda parece que era muy intensa y controladora. Así es, comadre. Yo de una fuente muy allegada a Mario Dom me dijo que efectivamente quien la dejó fue él a ella y por esta razón, porque ella es una mujer sumamente intensa que llegó a tal punto que ni siquiera quiere volver a hablar por teléfono con ella. Le revisaba los teléfonos. Pero ¿qué tiene que ver Yuridia y una actriz colombiana en la vida de Mario Dom? Te lo cuento, te lo puedo decir. La señorita le encontró mensajes supuestamente a Mario de su exnovia del año 2008, Yuridia. Le encontró también de otra muchacha en su celular. Entonces yo lo que me pregunto, si no quieres encontrar algo, no busques. Ese es el peor acto de inmadurez. De aguantarte el cacho, mija. Pero, Tania, el que busca encuentra. Pero si tú empiezas a buscar algo es porque un indicio tienes y si buscas y encuentras que te están poniendo los cachos, bendita sea la búsqueda que hiciste. Quizás Belinda le está haciendo honor a su canción Egoísta. Podemos ver, por favor, lo que ella escribió exactamente en su Twitter también, que ya confirma que ella terminó esta relación con el dragón, con Mario Dom. Ella por aquí tuitea, lo demás pasará, todo pasa. Sí, bien bonito, y ahí es cuando entran los violentes. Los amo, nunca me abandonen, son mi vida y lo único que es para siempre. Y entonces él dice, aléjate de mí y ya, se acabó la relación. Basado en eso de que está diciendo Rodolfo, de información que él tiene, de que la mujer es muy intensa, obviamente al tú ser intenso tú vas a encontrar, porque te la pasas buscando. Yo me imagino que ser intenso significa te la pasas buscando. Y para arreglar bien la información que tú diste, que estaba un poquito mal formulada, estos mensajes de texto que supuestamente habría encontrado Belinda Serian, de la última novia de Mario Dom, que es una actriz colombiana, y luego de un tejemaneje que él tendría con Yuridia, con la que tuvo una relación, Yuridia, la cantante mexicana, tendría una relación mucho antes, o sea, a tiempo atrás. Entonces esto Belinda le olió a quien lo que está pasando aquí. Y dado a eso también, que ella tiene comportamientos fuera de lugar, a eso se refiere Mario Dom. Mario Dom se refiere a Belinda. ¿Podríamos decir algún comportamiento que podamos decir, compadre? No, no, comadre, eso no se puede decir. No, porque es intensa. Es muy intensa. Ustedes saquen sus conclusiones allá en casa, Enrique, ¿no? Y no vayas a decir nada, Enrique, porque nos mire.